Tu gloria Oh Dulce María, publica mi voz Oh Virgen, oh Madre, oh Cándida Estrella Con pura, cuan bella la aurora te vio Con pura, cuan bella la aurora te vio Tu paz ante el orbe en noche sumido El sol prometido, la luz anunció El sol prometido, la luz anunció Tu gloria, tu gloria, gocioso este día Oh Dulce María, publica mi voz Oh Dulce María, publica mi voz Tu oriente dichoso, hermosa María De paz y alegría al hombre lleno De paz y alegría al hombre lleno La erguida cabeza, piso valeroso Tu pie victorioso del fiero dragón Tu pie victorioso del fiero dragón Tu gloria, tu gloria, gocioso este día Oh Dulce María, publica mi voz Oh Dulce María, publica mi voz Tu salvas al mundo, tu aplacas al cielo Tu gas a este suelo, un rey salvador Tu mano potente después de mil penas Sus duras cadenas al hombre rompió Sus duras cadenas al hombre rompió Tu gloria, tu gloria, gocioso este día Oh Dulce María, publica mi voz Oh Dulce María, publica mi voz Tu gloria, tu gloria, gocioso este día Oh Dulce María, publica mi voz Oh Dulce María, publica mi voz ¡Gracias!